Tuvimos la primera psicoterapia de grupo para pacientes post-COVID y el martes tuvimos para pacientes de duelo también, que están pasando por el proceso de duelo de algún familiar. Y la verdad es que fue una experiencia hermosa, súper importante, tanto para mí, que lo dirigía, como para los pacientes, que la verdad fue un espacio de contención, de escucha, y para también captar qué necesidades están teniendo para poder intervenir y para poder ayudarlos, ¿no? Porque obviamente hay muchísimos síntomas post-COVID en personas que han estado graves o con internación, que a pesar de que han pasado algunos meses todavía necesitan ayuda, quizá rehabilitación física, con kinesiólogos, fisioterapeuta, terapista ocupacional, y como todo lo que es reprocesamiento de memorias traumáticas, porque las situaciones traumáticas impactan mucho en la vida diaria de una persona en el después. Aparece un factor que se llama trastorno de estrés post-traumático, que nos baja mucho la calidad de vida, y uno queda muy sensible, con mucha angustia, así que bueno, estuvimos trabajando con todo eso. ¿Por dónde pasa el trauma post-COVID? ¿Pasa por una cuestión física, por una cuestión mental, por una cuestión espiritual, digamos, por qué está atravesado? Bueno, por todo, ¿no? Esto es algo que nos ha atravesado de pie a cabeza, y de interior, y también en el exterior. El trauma post-COVID, o síndrome post-COVID, es como se le está diciendo actualmente, no solamente perjudica a la persona físicamente, porque siente mucho agotamiento, cansancio, es como que los pulmones quedan debilitados, y hay que ejercitarlos para volver a funcionar, porque los pulmones son un músculo, ¿no? Y así como un músculo, cuando deja de funcionar, se atrofia, y después dificulta, necesita entrenamiento, para volver a su posición normal, en caso que se pueda, porque hay algunos que quedan bastante dañados. Se necesita también recuperar la masa muscular, que se ha perdido en el tiempo de la internación, porque el estar quieto, obviamente, atrofia también los músculos, como veníamos diciendo, hay muchas dificultades para caminar, se agitan, y además de esto, a veces hay fallas renales, fallas en otros órganos del cuerpo, y tenemos la parte traumática, psicológica, que es toda la situación vivida, tanto adentro de la internación, como afuera, ¿no? El miedo que uno tiene a morirse, la cercanía con ese momento, la pérdida también de familiares, la sensación de contagiar a otro y hacer daño, porque eso es algo de lo cual tampoco se habla, pero a ver, Silvana, yo pasé por el COVID, si bien no tuve internación, yo nunca pude vivir lo que era estar enferma, porque mi cabeza, lo único que estaba, era si había contagiado a alguien, y que todas las personas de mi alrededor estén bien, y tenía a mis hijos contagiados en ese momento, y la verdad es que nunca me detuve a decir, yo estoy enferma, necesito reposo, porque la cabeza va mucho más allá de la enfermedad, ¿no? O sea, me acuerdo que me sirvió mucho cuando estuve enferma, hay una frase que dice, el 50% de la enfermedad es la cabeza, es tu, es tu, digamos, todo lo que vos pensás sobre lo que te está pasando. Cómo se procesa. Exactamente. Así que, bueno, hay muchas consecuencias a nivel de salud mental, se incrementan los miedos, uno se siente amenazado, ataques de pánico, trastornos del sueño, hay un montón de síntomas que tienen que ver con que cuando algo interrumpe nuestra vida de manera traumática, es muy difícil para el cerebro reprocesarlo, necesita un tiempo, y esto sigue actuando en nuestra vida cotidiana, porque aparece algún disparador del presente que nos recuerda algo, y ya empezamos a llorar, sentimos dolor de pecho, angustia, que es lo que la mayoría de las personas siente. ¡Gracias!